En los últimos años, la plaga del hongolopodermium está afectando los bosques de Puebla, por lo que se lleva a cabo un saneamiento forestal aplicando medidas preventivas para que la zona de Zacatlán evite ser afectada. Ello con el apoyo de un grupo interdisciplinario y autoridades de municipios cercanos, a fin de trabajar en conjunto y soslayar la enfermedad en los árboles denominada caries foliado. Al respecto, el gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, Humberto Aguilar Viveros, explicó que la preocupación de los habitantes desde 2014 era que los árboles se estaban secando. Al lugar acudió personal del Colegio de Postgraduados de la Universidad de Chapingo y de la Universidad de Nuevo León, así como de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes diagnosticaron una enfermedad no común entre los bosques poblanos, y se llegó a la conclusión de que la caries foliar, que significa que se están cayendo las hojas, es un hongo desconocido y que evidentemente ha venido creciendo de la zona nororiente hacia la Sierra Norte. Se ha conformado un grupo interdisciplinario que ha venido siendo apoyado por la Comisión Nacional Forestal desde el 2014 para que se hiciera una serie de investigaciones. Se llegó a la conclusión de que la caries foliar, o que así se le llama, es producto precisamente por la presencia de un hongo que es presumiblemente desconocido para este tipo de plagas. Señaló que los trabajos de prevención se hacen continuamente desde que se descubrió esta plaga. Hicimos trabajos de prevención con brigadas que, debo resaltar, aquí operadas por el ayuntamiento, estuvieron trabajando con medidas preventivas para evitar que se pudiera dar un incendio. Y pese a que Zacatlán no presenta árboles secos todavía, sí existen en la zona de Tetela con 25 hectáreas afectadas, por lo que se busca evitar a toda costa se propague la plaga. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.